Del autor barranqueño Oscar Campo Becerra, esta semana se lanza la obra Días Hábiles, novela ganadora de premio internacional. La invitación a su lanzamiento la hace el propio autor. Quería contarles que cambiamos la fecha de lanzamiento de mi novela Días Hábiles, ahora va a ser el jueves 4 de marzo a las 6 de la tarde. El plan sigue siendo el mismo, conversar con Paula López, con Edgar Blanco sobre cómo fue escribir mi novela, pero también contarles sobre proyectos culturales que están sucediendo en Barranca. Los espero por allá y recuerden que pueden conseguir la novela en la librería El Monachito. Este jueves 4 de marzo entonces es la fecha de la presentación ante la crítica local de esta novela y este autor con estudios de posgrado en literatura.